Muy buenas a todos chavales, estamos en un gameplay y el día de hoy vuelve a ser de Doom, obviamente, hasta que no me pase la serie no voy a parar de grabar Doom, me parece a mi Voy a subir menos variedad que... 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 que yo que se, tío, un paquete de arroz, cualquier cosa de esas Bueno, pues básicamente lo que voy a hacer es jugar el episodio número 3, vale, si os acordáis lo dejé aquí justo, vale Me cago en sus muertos Ruidos, que no me molan, lag, que tampoco me mola, guau No estoy por mucho susto Que lag, joder ¿Qué haces, tonto? Muertos Guau ¿Qué lag, tío? ¿Qué coño pasa? Guau, estoy... medio quemado No sé lo que pasa, eh Lo siento mucho, pero me dieron lag Madre mía Chicos, no sé lo que pasa, eh A lo mejor dejo de grabar un momentín Yo voy bien despacio en el disco duro Ya Pero no sé por dónde ir Apóyatelo, apóyatelo, apóyatelo Ah, eso muerto Vale, vamos a ver Prefiero gastar punición de esta Ya que es una pistola Ya que es una pistola, obviamente Quieras o no, pues es más Se utiliza... me cago en el potadón de sonido De pedófilo, wey Qué concha de su madre Eh, chavales, estoy grabando con mucho lag No comprendo el porqué Guau, esto me va a giñar Guau, asqueroso Ufff A ver Esto no tiene nada de buena pinta, eh Pero nada Uy Qué coño, tío De dónde sale este Cojones No se puede recuperar vida con algo Si estoy a 69 de vida No, no se puede Pfff, cuánta mutilación Bueno, los dooms No han sido mucho De jugar con Barbies No hemos identificado a la fuerza atacante Pero son unos hijos de verdad De mucho cuidado Si no tenéis una ruta destacada Para volver al cuarto en general Acumular un unición ¿Qué coño? What? 61 de live Vamos a ir súper tensa Vamos a ir súper tensa Guau Feloso Madre que me revienta Madre mía, estoy con una vida Nivel de vida Nivel de vida Felísimo Oye, si me voy a caer y todo Voy para acá ¿Pero cuántos aires estos son normales? El monorail está destruida No podemos conseguir Un transporte seguro De vuelta a la base Cambio Joder Debe que me chumpro aquí Me cago en la puta Muerto Un poquito de blindaje Que me irá muy bien Vale, voy a... Voy a guardar partida Voy a guardar partida Ya que... He avanzado Chicos, no sé por qué me dirá tanto lag Y no sé qué habrá empezado a grabar A ver, esperar un momento Joder Me acabo de guardar Sí, ¿no? Sí A ver, ¿pero dónde? ¡Cabrón! Me he cagado, tío Esos ticos buenos Me lo he pegado Vale, esto me cura Menos mal Estas cosas me curan, vale No la tenía ni idea Pero, ¿pero dónde voy ahora? Vale, aquí Madre mía, tío ¡Ay! Sus muertitos Madafuacas Voy pasando por aquí Tranquilamente Vale, con todo disparo, tío ¿A quién me está disparando este? Sí, cabrón, tío Me ha dejado... Muertecico Un poco de blindaje por aquí Vale, al menos estoy ya... La parte esta Cosa que me da bastante más buen rollo Espero no morir ahora Voy a recuperarme con esto Que me puede dar... Vale, ya está Aquí, vale Perfecto, vuelvo por aquí ¡Esos muertos! No me lo imaginaba, tío No me lo imaginaba, tío No me lo imaginaba, joder Esto me va a dar un giñado Giñazo, loco A ver... Uff... Os juro que no me lo imaginaba este pago, tío Oye, ¿qué ha pasado? Oye... Vale, se me crasha el juego Perfecto Perfecto Vale, ya está Joder, qué lento, tío Chavales, va esto lentísimo, en serio Tendría que cargaría el menú Pero como se me tarda tanto No sé yo, no sé yo Joder, se tarda una barbaridad Por un puto juego a este venta, yo, a ver... ¿Listo? ¿Listo? Buah, pedazo de susto me voy a pegar ahora What? ¿Listo? Vale, aquí Perfecto Oye tú, aquí arriba, deprisa ¿Dónde? ¿Dónde? Voy Creí que era el último que te daba con vida No me puedo creer que te haya encontrado Ha pasado algo No sé qué, era como una onda de choque ¡RONALDU! Medellín, mira de que es GALDU La gente ha empezado a transformarse Era una locura Yo estaba trabajando aquí arriba En los conductos de ventilación No sé cómo he sobrevivido Ve a buscar ayuda, por favor Serás mi mejor amigo ¡RONALDU! 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 Digo yo no hay cosa buena por aquí No hay cosa buena que se puede fumar Al Lego Ritmo ¿Qué le digo yo ahora? ¡Aaah! Me estoy giñando Me estoy giñando Me estoy guiñando ¿De dónde sale esto? ¿Y este Pamo? Madre mía Me revienta ¿Dónde sale? ¿Dónde carajo ha salido? Una PDA Descargando la PDA A ver Buah, esto debe estar calentísimo Está cachondo Esto se puede recoger, ¿no? Me cago en su muerto ¿Esto está vivo o qué? No, si juego no va De par pies ¡Wow! ¡Oh, Dios! Ahí está el Los Jesus saltando Hostia, sitio con sol Joder Creo que debo de Obtener una tarjeta de acceso a la O No, a la A-C-O Que supongo que será esa puerta simplemente Hostia, metralleta Hostia, ¿esto lo puede atravesar? ¿Me pare a mí que sí? ¡Wow! ¿Aquí el especialista Wilson? Mi equipo está liquidado Todos están muertos Voy corriendo hacia las cuales son mis órdenes ¡Cambio! ¿Ronaldo, dónde estás? Ahí en toda la pierna ¡Ronaldo! Mi amigo Ronaldo Me he metido en un mal rollo Me he dicho que me metiera Por lo del conducto Carga para ser Tardas mucho ¿Ese quién es? ¿Ese es bueno? Ah, vale, sí Ese es el bichote My dog A ver, joder Tira para ahí o qué hace Vale ¡Wow! ¡Fuck you! Por aquí, ¿no? Es que no quiero ir por ahí A ser posible No me emerge Buen rollo ¡Wow! Si no hay ni nada Salto con el botón ¡Ah! Dios Parecía no Pero el juego Giña Bastante No es que giñe O sea, giña Pero Es que además Soy muy giñado ya Para los juegos de terror No soy muy bueno La verdad ¿Qué coño? No soy excelente Como At Display Este no es bueno No is good Vale No is good Vale, si no tiene ni cabeza ¿A dónde le disparo Si no tiene cabeza? Y sale los esos Claro Logística de videojuegos ¿Qué coño? What the fuck Un zombie en llamas Madre Está gordo, ¿eh? Guau, cuidado Madre mía, madre mía Me revientan Me revientan Muere, va Momentos tensos Pero Agua Puto Coño De menos te lo esperas, tío De menos te lo esperas De la puta nave Te aparece uno De estos Tontopollas ¿Listo? Guau Ya hay moscas Y todo, ¿no? Ah, no Son soldadores No hay nada por aquí Aquí hay luz Bueno, justa Perfecto Y con esto No sé qué voy a recoger Vale Guardo partida corriendo O sea Si me matan Me pego un disparo En la pija A ver No sé cuánto lleva De gameplay Pero la verdad Que está muy emocionante Tiene el alrededor De su Bueno, sí Voy a seguir Un poquito más Porque está muy tenso Uff Vale, cara Está fuerte Está fuerte, eh Está fuerte Y yo Mierda, tío Genial A punto, tío Da gusto Espero que os esté gustando Mucho la serie A mí personalmente Me está gustando Vale A ver Vaya musicote What the fuck A ver Este es el hospital Por lo tanto Aquí debe de haber vida Sí, sí Ay ¿Qué ha sido eso? No lucí Ronaldo no me avisó Ronaldo no me dijo nada ¿Qué hacen aquí Unas piernas? ¿Qué cojones? Ronaldo Hostia Es Kratos Parecía Kratos ¿Pero sí? ¿Es Kratos? Tan fuerte ¿Eras? Hola Vamos a ver Sí, pues Como deba de pasar por ahí Me voy a quemar la pija Eh, eh What the fuck No le he podido salvar la vida Es lo único que no he podido hacer Buah, aquí está el Conorén, ¿no? Estaba No, aquí está el Diego aquí Aquí el negrito este Madre, ahí está todo lo de las armas, tío Yo quiero entrar Vamos a ver ¿Cuál es la competencia? 6, 6, 6, 6, 6, 6 ¿Y esto? Uy, qué asustan ¿Cuál? Sí, sí Voy a establecer un puesto de mando aquí Puedo controlar los informes de situación de toda la base Desde la unidad central delta Y comunicarme con otros equipos de marines Tu misión es reunirte con el equipo bravo Y enviar esa transmisión Dirígete a los laboratorios alfa Es la ruta más rápida para encontrarlos Actualizaré la autorización de seguridad de tu PDA desde aquí Suerte LOL Que tengo la sensibilidad súper baja Ata, por culo, la fombrilla Esta que me jode más Vale, guardando Chavales Aquí se acaba el gameplay El día de hoy Es el objetivo Bueno, el objetivo La parte número 3 Si bien recuerdo Creo que sí, 3 Espero que os haya gustado mucho Este ha sido bastante más largo Pero bueno Merece la pena de ver